hola a todos en el podcast de hoy vamos a comentar un artículo muy interesante que ha sido publicado por la sociedad de arqueología bíblica que lleva como título quiénes fueron los magos a qué se refiere el artículo artículo hace mención hablando acerca del origen de los famosos tres reyes magos entre comillas como se le llama a aquellos hombres que también se le llaman sabios que fueron a ver a el niño que había nacido más tarde conocido como jesús de nazaret y este relato que aparece en el libro de mateo capítulo 2 versículo 1 al 12 y allí se narra toda una historia que vamos a comentar aquí y siempre mencionando que este es un artículo desde el punto de vista de la historia muy interesante de un documento que tenemos este día es un documento manuscrito siriaco que se ha titulado la revelación de los magos es un documento que es propiedad de la biblioteca del vaticano y que recientemente ha sido traducido del siriaco al inglés por el erudito en temas bíblicos el profesor brent landau primeramente comenzando explicando un poquito más en detalle acerca de los orígenes no porque es todo un misterio esta historia ya mencioné que solamente aparece de los del todo el nuevo testamento solamente aparece en el libro de mateo en ningún otro documento y solamente un pasaje breve capítulo 2 12 versículo del 1 al 12 donde simplemente habla de estos misteriosos visitantes del este así lo dicen que habían ido viajan hacia jerusalén buscando a un niño que una estrella que habían observado ascender precisamente pues les guía y allí cuando llegan a jerusalén se entrevistan con el rey herodes ellos por supuesto habían viajado del este para rendir homenaje a este niño cuando llegan a jerusalén se entrevistan con el rey herodes ellos le cuentan el asunto herodes le tratando de engañarlos les dice que él también tiene intención de rendirle homenaje a este niño y que si saben dónde está que le informen pero los planes de herodes según el evangelio era destruir este niño y los magos o cuenta el relato que precisamente ese mismo día siguen esta estrella que aparece nuevamente en Betlehem o Belén como le llaman en castellano y esta estrella les guía hasta la casa donde se encuentra este niño el bebé jesús con su madre miriam que la llaman maría también en castellano los magos allí les rinden homenaje al niño y le entregan los tres famosos regalos de oro incienso mirra y sin informarle nada a herodes ellos departen y se marchan por su camino hacia la tierra de donde habían regresado y no se escucha más de ellos por ninguna otra parte de los cuatro evangelios ni por el nuevo testamento en general y esa es toda la historia que tenemos entonces esto ha despertado por supuesto la interrogante no solamente de los historiadores de los investigadores hoy día sino de las primeras comunidades de seguidores de jesús dentro la primera comunidad judía que le sigue como luego toda la gran comunidad de gentiles hasta que se forma el cristianismo y hasta el presente es todo un misterio de quiénes fueron estos famosos magos como le han traducido pero también mayormente se conoce como sabios algunos afirman que la traducción de magos es errónea algunos lo llaman también astrólogos pero normalmente se piensa que la forma correcta es llamarles sabios hombres sabios porque de hecho el evangelio no no menciona que fuesen ni magos ni astrólogos son traducciones que han hecho unas diferentes biblias y que confunden más a las personas normalmente la traducción correcta sería como hombres sabios pero la pregunta es quiénes fueron estos hombres de qué parte específicamente vienen cómo se desentraña todo esto las primeras comunidades de cristianos tampoco sabían qué hacer y no sabían cómo responder esta pregunta por tanto había montones y montones de historias tratando de dar respuesta a esta cuestión y de ahí que tenemos numerosos textos y numerosos manuscritos contando montones de historias hasta el punto que en el presente a estos astrólogos o hombres sabios que no sabemos el número exacto porque mateo no lo menciona la tradición a los ha reducido solamente a tres personas y de hecho hasta les han puesto nombre les han puesto melchor baltasar y gaspar nada de eso aparece en los textos pero bueno es para que tengan una idea que la curiosidad de las comunidades ha llevado precisamente a crear muchas más historias y entre todos esos documentos tenemos este documento en siriaco que del cual les mencioné que se conoce como la revelación de los magos es una historia apócrifa que nos narra la historia de esta de la navidad de toda esta historia que narra el libro de mateo supuestamente escrita por los mismos magos en persona o sea que el documento afirma ser la obra de estos mismos hombres primera mano un documento primera mano entre comillas no porque ya mencioné que un texto apócrifo este este manuscrito que es del siglo octavo de nuestra era es un manuscrito siriaco se guarda en la biblioteca del vaticano y que este erudito investigador profesor brent landau cree él cree que posiblemente sea una de las versiones más antiguas de del texto ese que se preserva en el vaticano aunque él piensa que es probable que aunque el documento es del siglo octavo quizás hubiesen copias más antiguas de mediados del siglo segundo y que lo cual pudiese ser una indicación de que se escribió unos 100 años después de la historia de que aparece recogida en el evangelio de mateo y aunque el texto aparece escrito en primera persona y narra los orígenes místicos de estos magos de su encuentro milagroso con esta estrella luminosa y de su viaje a Belén aún más milagroso todavía para rendir homenaje a este niño y de cómo luego de esto los magos regresan a su tierra a predicar el cristianismo y luego son bautizados por el apóstol Tomás por supuesto todo investigador que lee esta historia inmediatamente conoce y se la percata de que es sospecuoso este relato y se da cuenta de que ha sido compuesto por una comunidad que busca un objetivo y teniendo presente de que en aquella época ni siquiera había como tal ni cristianismo ni nada el talón de un bebé que había nacido por tanto es ilógico de que ellos salgan predicando el cristianismo a nadie ni que se bauticen por tanto vemos aquí de que este relato otra vez es ficticio pero es para que tengan una idea no de cómo las comunidades eran creativas en aquella época y otra vez diciendo el manuscrito afirma de que fueron bautizados por Tomás lo cual otra vez imposible porque si Jesús era un bebé no había ni bautismo ni había Tomás ni había nadie no era un niño que un bebé que todavía no había ni crecido pero bueno otra vez es muy interesante de cómo las comunidades crearon documentos como estos precisamente para predicar su fe para atraer a más personas a su fe y lo interesante es que este documento nos narra y cuenta el texto que no solamente no eran tres magos como se conocen sino que de hecho el número no 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 es tres el ya mencioné que el evangelio de Mateo no lo menciona pero de hecho el manuscrito y los investigadores piensan que como mínimo 12 a un número mayor todavía sea que como mínimo serían 12 o más personas afirman los investigadores tampoco eran astrólogos de Babilonia ni persas seguidores de Zoroastro el profeta de otra religión monoteísta todo esto son tradiciones que fueron formándose luego y lo interesante de esto es que es la palabra que se traduce en este caso para referirse a ellos que en castellano los llaman magos o sabios en realidad en el lenguaje siriaco la palabra que se usa significa aquellos que oran en silencio esa es la definición del nombre que se le da a estas personas los que oran en silencio y para el parecer era un grupo de místicos una especie de como si fuesen monjes místicos que venían de un de una tierra lejana y el documento dice que venían de una tierra llamada shir shir es lo que los investigadores hoy creen que se trate posiblemente de china oigan qué interesante y dice que estos hombres eran descendientes de set el tercer hijo de adán que se considera una persona recta y que eran los guardianes de una profecía muy antigua que hablaba de una estrella que traería una luz y que describía de cómo un día esa estrella iba a anunciar la llegada el nacimiento de dios en forma humana escuchen lo que dice el manuscrito y finalmente se profetizaba de cómo la estrella se había aparecido estos hombres de cómo habían visto su ascensión tal y como había narrado el libro de mateo y como la estrella había descendido a la tierra se había transformado en una como una luz y había tomado como la forma de un niño como un niño estrella algo así que le había dicho a los magos que viajasen a belén para que fuesen testigos de su propio nacimiento en forma humana la estrella entonces los guía a estos magos en este viaje y milagrosamente les les protege durante el camino les abre los caminos de todos los obstáculos le provee de todo las provisiones ilimitadas y de toda la energía necesaria para hacer este viaje finalmente en una cueva en las afueras de belén la estrella reaparece nuevamente y se aparece a los magos en la forma de humana no de un niño luminoso que sería en este caso el bebé cristo entre comillas que se le vuelve a aparecer a ellos y les comisiona a ellos para que sean testigos del nacimiento suyo en las tierras del este muy interesante como narra el texto sea que como 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 jesús apareciéndose a o cristo como lo llaman aquí apareciéndose a los magos antes de que ni siquiera hubiese nacido lo que entre comillas y es la creencia cristiana como como dios apareciéndose en forma de niño a estos magos bueno la historia sigue diciendo y es fascinante de que precisamente describe todos estos detalles como ya le mencioné y que luego ellos de que van a a belén ven al niño y todo lo que acontece se marchan y predican el cristianismo y se bautizan son bautizados por tomás otra vez toda esta historia es nadie la tomaría seria hoy día ningún investigador ningún historiador es un texto apócrifo un texto que nos deja ver sencillamente la imaginación de los de las comunidades cristianas y del presente hasta este día de cómo diferentes tradiciones se fueron formando dentro de una comunidad y estas ideas estas historias no eran ajenas a la época encontramos historias montón de historias fantásticas dentro del mundo judío dentro del mundo islámico dentro del hinduismo dentro del cristianismo por supuesto donde la figura central en este caso es jesús en su función como redentor mesías etcétera y todas estas historias fantásticas circulaban y servían y tenían un propósito y era la expansión en este caso del cristianismo y de hecho el profesor landau piensa de que es posible de que este documento por supuesto no fue escrito por los reyes magos y tampoco se dice que eran reyes aquí vemos otro punto de la tradición que los llama reyes pero tampoco eran reyes pero bueno el hecho es que el profesor landau piensa de que este manuscrito no fue escrito por ellos como ya les mencioné sino que al parecer se trataba de una secta cristiana en aquella época una comunidad y ya estamos hablando esto del siglo octavo ya cuántos siglos después de la muerte de sus siete siglos y tanto y esta secta al parecer se veía a sí mismo como seguidores o que tenía en alta estima a estos reyes magos entre comillas y al parecer era una especie de secta o grupo de místicos cristianos que habían puesto a estos magos en un nivel elevado encumbrado y bueno es muy interesante porque otra vez mencioné que este documento en siriaco ha sido traducido recientemente al inglés por el profesor brent landau un manuscrito muy antiguo otra vez que se preserva en la biblioteca del vaticano hasta aquí este podcast con este comentario muy interesante a este documento que se conoce como la revelación de los magos este documento antiguo que nos deja ver desde el punto de vista histórico las diferentes creencias de las primeras comunidades cristianas y de la herramienta interesante no de estas composiciones en torno en este caso a los famosos magos que visitaron al bebé jesús gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast les más antes es le le